Llega el final de una historia apasionante. ¿Puedes subir la pierna? ¿Va muy bien? La señora Sila ha logrado algo muy difícil de alcanzar. Espero que le dé esperanzas a los demás pacientes. Nos mostró la importancia de la fe y la determinación. Quisieron incendiar la escuela primaria Sila. ¿Usted sabe algo? Claro que no. Pero si hubiese escuchado algo, ustedes hubieran sido los primeros en saberlo. Ya veo. Es tu primer año. Tu primer cumpleaños. Traeré a tu mamá. Pero tiene que ser un secreto entre nosotros, ¿está bien? Debe estar muy triste en este momento. Estoy segura de eso. ¿Sila no puede venir a casa? No, hijo. No puede. Tampoco puede caminar, ¿cierto? No puede. Entonces, ¿quién es ella? Última semana de Sila. Hoy, al término de Moisés y los 10 mandamientos. En el 10, el canal uruguayo.